Géminis, vamos a ver qué le deparan los astros al signo de Géminis para este mes de mayo 2020. En el amor, trabajo, energía y espiritualidad. Claro que sí. Vamos a ver. Bueno, veamos. Bien, en el terreno sentimental os están aconsejando las cartas que tenéis que evitar enfrentamientos y malos entendidos. Bien, tenéis que pensar un poquito las cosas dos veces antes de decirlas. No os precipitéis. Y también os indican que no es un buen momento de mezclar la parte sentimental con la parte laboral. Porque os podríais llevar a alguna que otra decepción. En el terreno laboral, aquellos o aquellas personas que tengáis problemas pendientes con socios, pues bueno, yo os diría que los vais a ir pudiendo resolver, presentando esa buena disposición al diálogo. Y bien, yo aquí lo que veo es que, como que lo vais a poder ir superando en el terreno del trabajo, y podríais también encontraros con algún cambio de puesto de trabajo que va a ser muy positivo para vosotros. Energéticamente, sería también muy bueno que os tomárais un tratamiento de vitamina C y vitamina D, la vitamina que necesitamos del sol, por ese confinamiento en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Y veréis cómo todo va a ir estupendamente. Evitaréis así, pues bueno, cualquier tipo de virus o patrógenos, en fin. El arcángel San Miguel os aconseja que el aire y la luz penetren en vuestra casa. También es un buen momento para limpiar el organismo, pues alimentándose sanamente. ¿De acuerdo? Venga, pues el número de la suerte para este mes de mayo para Géminis, el número 10 y el número 9.